Tengo mi casa, que yo la saqué por medio de mi trabajo hace muchos años, y no la he pagado durante siete años, ocho años, que son los años que he estado sin trabajar, y aparte he estado enferma, tres años en cama, más otros dos años en cama, más otros dos años en que me trocé el tendón de Aquiles, se me pararon los intestinos y estuve a borde de la muerte. No, Reina, es que te ha pasado de todo, de todo, y desafortunadamente te digo que esto es por un daño que te hicieron, una brujería que te hicieron. María Guillermina, en este círculo de juego encierro maldades, enfermedades, brujerías, hechicerías, chismes, sabladurías, peligros, acechazas, muerte repentina. Queden por mí cortados, ligados los pasos, acciones y pensamientos de quien quiera tu mal y el de los tuyos. Abre tus ojos, salte, con cuidado y no volteas para atrás. El manto de María Guillermina es cubierta, ni de la muerte, ni de la muerte, ni de la muerte. Siéntala, Luis, siéntala, siéntala. Siéntala. Tranquila, no puedes respirar. No puedes respirar. Luis, no puedes respirar. Tranquilízate, tranquilízate. Respira. Respira. Puedo estar. El día de hoy vamos a recibir a Guillermina, quien se contactó a través de nuestras redes sociales aquí en el consultorio de Brujos en Armonía. Al parecer, ella tiene enfermedad tras enfermedad tras enfermedad y los médicos no han encontrado cuál es la causa de tantas cirugías, cuál es la causa de su depresión. Así es que el día de hoy vamos a leerle las cartas para ver qué es lo que le está pasando y por qué no sale del hospital. Bienvenidos. Esto es el consultorio de Brujos en Armonía. Me vas a revolver tus cartas, María Guillermina, tres veces usando tus dos manos. Pueden ser así barajeadas. Tu mano izquierda tres veces. Repite conmigo. Mi casa. Mi casa. Mi suerte. Mi suerte. El amor. El amor. Lo que me espera. Lo que me espera. Y lo que se me va a dar. Y lo que se me va a dar. Listo. No sé si sientas ese calorcito entre tu mano y mi mano. Sí. Traes tu energía muy bajita, muy bajita. Traes un desgaste físico, mental y espiritual tremendo. Estás de pie porque Dios es grande. Porque traes una tristeza muy profunda en tu corazón. Los ojos son el reflejo del alma. Tienes muchos, muchos meses llorando, sufriendo. De hecho, Guillermina, no tienes ganas de vivir. Tu hilo de la vida se está perdiendo. Y eso no está padre, hija. Ve cómo se está poniendo mi piel chinita. De que siento tu instinto de ya, señor, llévame. Ya me quiero quedar dormida y no quiero despertar. Entonces, muñequita linda, tenemos que echarle muchas ganas. ¿De acuerdo? Sí. Porque eres un ser humano maravilloso. Y no, nada ni nadie vale la pena para que tú te me mueras. Hay cosas difíciles que has estado pasando, pero no tiene uno, dos, tres años. Ya tiene muchos años. Porque tu primera carta es una reina de espadas. Y es una mujer que siempre ha tenido una rivalidad malsana contigo. Incluso es de tu misma sangre. Y esta mujer te ha hecho muchísimo daño toda la vida porque es muy hipócrita, es muy falsa. Tiene mucho veneno en su lengua. Fíjate la carta que está en medio de todo tu tarot, Guillermina. Esta eres tú. Estás amarrada de pies a cabeza. Y la carta que está al lado de ella es la carta del mago. Eso simboliza, el mago simboliza brujería. No me gusta la palabra brujería. Vamos a decir daño energético en lo siguiente. Pero este daño energético que te están haciendo, está haciendo que precisamente por más que trabajes no haya dinero que te rinde. Traes alejamiento de pareja. Andas muy deprimida. ¿Cómo se llama tu pareja? Enosh. Enosh. Hubiera jurado que se llama Pedro. Me brincaba mucho con el nombre de Pedro. Enosh le sale la carta del ermitaño. Sí, ¿sabes qué es un ermitaño? Una persona que odia convivir con la sociedad, que quiere estar aislado todo el tiempo de malas, todo el tiempo amargado. Con nada le das gusto, todo el tiempo está peleando. De hecho yo veo que Enosh ya no habla, ladra. Todo el tiempo te está molestando. Desde que Dios amanece hasta que se acuestan, es estarte dando la contra en todo lo que dices. Él está con un instinto de, me vale, haz lo que quieras. No es romántico, no es cariñoso, nunca se ha preocupado por ti. Y ahorita, de verdad, lo que estoy viendo, Chaparrita Bella, es que sí traes un daño energético muy fuerte. Entonces, él dice que tú eres una chantajista, una manipuladora, que no es cierto que te inventan las enfermedades. Pero como te lo vuelvo a decir, Guillermina, mis respetos para ti, porque estás parada, porque Dios es grande. Porque, una, el daño que te están haciendo es muy fuerte. Y si traes una enfermedad que es algo crónico, que no sé si sea el corazón o la sangre, ¿eres hipertensa o diabética? Sí, soy hipertensa. Algo te sube y te baja, y entonces cada coraje, cada angustia, cada estrés, te me pone súper mal. Y él no ayuda para nada, para nada. De hecho, tú eres mamá y papá a la vez para tus chamacos. ¿Cuántos tienes? ¿Tres? Tengo tres, nomás que ya soy viuda. Están grandes ellos, pero incluso también he tenido problemas con uno de mis hijos. De hecho, es lo que te iba a comentar, tu familia, muy alejados. Bueno, tu hijo, el mayor, me imagino que es, pues ahora sí que dice mi mamá, hijos casados, problemas multiplicados. Él está como con una persona que lo está mal influenciando mucho. Lo veo, ve, todo el tiempo echando play, todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo en modo no. Y aparte también, no tengo el honor de conocerlo ni lo disculpo, porque también alejarse de una madre, tratarla mal, y eso no tiene justificación, no tiene perdón de Dios. Pero a su favor voy a decir que tu hijo trae una frustración muy fuerte. Lo veo muy amargado, muy lleno de amargura de su corazón, y siempre se la pasa culpándote de algo. Siempre tú eres la culpable de algo y eso te trae a ti asfixiada, porque él te tiene mucho coraje. Dijeras tú, está loco y por eso hace las cosas, pero sí lo hace consciente de lastimarte. Sí te hieren mucho sus palabras, pero sobre todo su ausencia. Entonces, todo esto se debe a un daño energético por envidias, por traiciones, por chismes en la familia. ¿Tres problemas legales? Estoy arreglando lo que son las escrituras de la casa donde vivíamos con mi esposo. Y yo enviudé, entonces se está tramitando lo que es la hipoteca, la liberación de la hipoteca. También tengo mi casa, que yo la saqué por medio de mi trabajo hace muchos años, y no la he pagado durante siete años, ocho años, que son los años que he estado sin trabajar. Y aparte he estado enferma, tres años en cama, más otros dos años en cama, más otros dos años que me trocé el tendón de Aquiles. Se me pararon los intestinos y estuve a borde de la muerte. No, Reina, es que te ha pasado de todo, de todo. Y desafortunadamente te digo que esto es por un daño que te hicieron, una brujería que te hicieron. Bueno, me brinca mucho el nombre de esta mujer con una M y una R, como Rosa María. Si eres de mi sangre, es... Con M y R me brinca. María. Bueno, pues esta mujer no se link a Dios, está venerando todas las cositas. Y todo lo que te está pasando obviamente no es normal, que sales de una enfermedad y entras a otra y a otra y a otra. Por eso tus hijos y tu marido dicen que eres una manipuladora, una chantajista, pero ojalá ellos estuvieran aquí presentes para que se dieran cuenta que ni los estás manipulando ni nada, que realmente te quieren ver. Y desafortunadamente, hija, te preguntaba que si traes algún tipo de situación legal, porque una de las cosas legales las traes en contra, con pérdida. Espero en Dios que no sea la casa que estás arreglando en la hipoteca. Tal vez tenga que ver con tu casita que no has pagado durante siete años, en donde te quieran meter en algún tipo de problema, pero vamos a ayudarte con las limpias y con unas velitas que te voy a dar de justicia para que puedas negociar, para que no pierdas tu casita y que se empiecen a abrir caminos. Ahorita, lo más importante, Guillermina, tu corazón está partido por muchas cosas. Traes mucho dolor en tu corazón. Han sido muchas las desilusiones que has vivido los últimos años, pero este último año es como que si Dios se hubiera empeñado en quitarte la venda de los ojos para que tú te dieras cuenta quién sí, quién no y quién nunca más, porque te han dañado demasiado. Yo sé que te preocupa mucho lo de tu hijo, lo de tu pareja, que también es un amargoso, que te preocupan por todos. Tú te preocupas por todos. Pero para mí, la más importante y por quien me voy a preocupar ahorita es por ti. Vamos a empezar a sanar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para que te sientas mejor. De ahí partimos a ayudar a quien tú quieras, a tu hijo para falsificarle el carácter, a tu marido para que no sea tan renegado y tan contreras, a tu economía para que se abren. De hecho, cuando te empecemos a curar a ti, se van a empezar a abrir caminos con el favor de Dios y si estás tramitando también alguna pensión o algo, vamos a abrir ese caminito. Además de que hay que limpiar tu casa porque en tu casa se te están haciendo algunas manifestaciones paranormales. No sé si te ha pasado, chaparrita bella, que estás lavando los trastes o algo y de repente sientes que hay alguien atrás y se te pone la piel chinita, chinita y dices, ¡ay, güey! O estás sentada, perdón, acostada en tu cama y sientes que alguien se te sienta en tu cama. ¿No has sentido eso como de que se te sube el mu... Sí. Es que sí traes... Y he oído que me tocan la pared. Es que sí hay algo ahí. Vamos a hacer una limpia de casa para sacar esa energía fea que está ahí, que te está pudriendo la fruta, que te está secando las plantas, que de repente tú eres muy limpia y aparecen muchas moscas, cucarachitas, gusanos blancos. Es porque el daño está puesto también en tu casa. Entonces vamos a aprender el día de hoy, te vamos a limpiar, ahorita Luisito nos va a ayudar a limpiarte, pero el día de hoy vamos a aprender en tu casa un triangulito de justicia divina para los asuntos legales, pero también te vas a llevar un jaboncito con el que quiero que te estás bañando todos los días para que los días que no te vengas aquí a limpiar, te estés limpiando en casa y sientas tú la diferencia. Sí, incluso se me olvidan las cosas y tuve dos derrames cerebrales. Me quisiera dar dos derrames cerebrales, tuve dos parálisis faciales y de todas me he levantado poco a poquito, pero... Eres una guerrera, eres un ejemplo. Y si estás aquí en este momento, Guillermín, es porque se llama biocidencia. Dios te trajo aquí. Yo sé que le estás pasando bastante mal y tus ojos me hablan de esa desesperación de decir, ya, ya no aguanto, ya voy a tirar la toalla. Pero de verdad te aseguro, no soy yo. Primeramente Dios, tu vida va a cambiar bien padre. Y todas esas lágrimas, todos esos esfuerzos, todo ese dolor que has traído durante años, se van a acabar muy pronto. Si la gente supiera lo rápido que se puede quitar la mala vibra y las enfermedades, no se esperaría estar tres años continuos en hospitales. Entonces, de mi corazón a tu corazón, consciente, nos das permiso de empezarte a curar. Claro que sí. ¡Luis! Guillermina trae un daño muy fuerte. Ha estado hospitalizada durante tres años por diferentes cosas. Vamos a hacer una sanación. Me le pones un poquito de loción de desalojo porque trae mucha tristeza en su alma. Vas a cerrar tus ojitos y me vas a decir tu nombre completo en voz alta. María Guillermina Cortés Torres. Invoco el cuerpo, el alma de Citu María Guillermina Cortés Torres en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. María Guillermina, te limpio, te sano, te protejo, te bendigo en nombre de mi Padre Dios. Retiro toda maldad, toda enfermedad, toda brujería, salación, maldición y mala racha para que tú puedas seguir adelante siempre triunfando y brillando con tu luz propia. Hoy retiro de tu vida, de tus manos, de tu dinero la sal, de tu corazón el dolor, la angustia, la tristeza. Que el dinero, la salud y el amor que lleguen a ti sean benditos y multiplicados. De tu estómago, retiro, brujería, comida, tomado, bebida y de tu camino lo que no te permite encontrar la felicidad. De tu cerebro los malos pensamientos y de tus espaldas te retiro y te protejo traiciones, envidias, engaños, salaciones, peleas, discusiones, todo tipo de maldad. María Guillermina, hoy en tus manos te llevas la sanación y liberación de tu cuerpo, tu olvido y tu espíritu. La salud, el amor incondicional, la unión familiar, el trabajo y el dinero en abundancia, el éxito, la suerte, la fortuna y la prosperidad. Guárdalo celosamente en tu corazón y nunca lo vuelvas a extraviar. ¿Tronó la yema? No, ¿verdad? No, pero trae algo en el estómago, en la matriz. Guau. ¿Has tenido problemas como de endometriosis o algo que tenga a ver con tus ovarios? Sí, me operaron de endometriosis y estuve a bordo de la muerte ahí también. Yo no creo. Sí. María Guillermina, en este círculo de fuego encierro maldades, enfermedades, brujerías, hechicerías, chismes, sabladurías, peligrosas, hechanzas, muerte repentina. Queden por mí cortados, ligados, los pasos, acciones y pensamientos. De quien quiera tu mal y el de los tuyos. Abre tus ojos, salte con cuidado y no volteas para atrás. Retiro todo decreto. Hoy, todo decreto maldades en contra de tu persona, se vueló. De tu familia lo que vamos. Sácalo, sácalo. Sácalo, chiquita. Sácalo. Pido al Poder Supremo, debes que asuman el mando. Pon el manto de María Isla cubierta, ni de ni muerta ni muerta. Siéntala, Luis. Siéntala, siéntala. Siéntala. Tranquila. No puedes respirar. No puedes respirar. Respira, respira. Luis, no puedes respirar. Tranquilízate, tranquilízate. Respira. Respira. Eso, bien. Eso. Respira. Bien. Bien. Tú puedes, tú puedes. Aquí estamos, no estás solo. No estás solo, ¿eh? Muy bien. Llora, llora. Sácalo, sácalo. Llora. Grito, grito. 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 Dios está manifestando a través de ti, Germina. Dios está dando en tu cuerpo. Tú puedes. Suéltala, muñequita. Suéltala, muñequita. Suéltala. Y Germina, en nombre del Padre. Y Germina, en el Espíritu Santo. Y Germina, en nombre del Padre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaban agolpadas aquí. Sí, el pecho presionado. Sí, por eso no podías respirar, pero ya lo sacaste, ¿de acuerdo? Entonces ahorita Luisito te va a dar las cosas y la próxima semana aquí te voy a ver para hacerte la segunda. No me faltes. Condiciones para que te siga atendiendo. Quiero mucha fe, no en mí ni en Luis, en Dios y en ti. Dos, discreción. No le platiques a nadie esto. Ni a tu sombra. Ni a tu sombra. Digo, se va a dar cuenta tu marido porque vas a tener que prender las velas, pero les puedes contestar con un que te importa y me encantaría. Y la tercera, no faltes. La segunda es la más importante. ¿De acuerdo, chiquita? Sí. Que Dios te bendiga. No te vayas hasta que te sientas mejor. ¿Sale? Sí. Sí. Segura. Suerte. En el momento en el que ella dejó de respirar, la verdad, no me hubiera gustado que se pusiera más complicado porque han sido pocas las ocasiones en las que hemos estado bajo estas circunstancias y pues se puede poner más complejo el asunto. Lo bueno es que supimos cómo hacerlo, lo logramos y esperamos que Guillermina esté cada día mejor en casa y pues que cada vez que venga con nosotros ella se sienta más fuerte, más fortalecida y con más ganas de vivir. A ella le dimos un tratamiento en el cual pues va a seguir estando pues en su casa limpiándose energéticamente para quitarse todas esas enfermedades que probablemente son ocasionadas. No probablemente, yo creo que seguramente son ocasionadas por terceras personas y que de hecho pues ella ha estado batallando y sufriendo mucho. Le di tres velitas que sirven para quitarle todos esos males puestos dados o tirados a las puertas de su casa y pues le di alguna serie de instrucciones que tiene que seguir a cabo para que ella también esté anímicamente mucho más fuerte, que se fortalezca inclusive con su alimentación y esto pues nos ayude a que en su siguiente cita no nos vuelva a pasar lo mismo y cada día esté más fuerte y pueda soportar más de lo que hizo el día de hoy. Porque pues inclusive hasta ella se sorprendió y no sabía por qué estaba reaccionando de esta forma, pero pues quién no lo haría si te das cuenta que desde tu misma familia o con quien compartiste la cama te está dañando. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos y pues esperamos todos sus comentarios. De verdad que a veces me sorprendo de todas las cosas que pueden pasar en este consultorio. El día de hoy Guillermina venía por una situación y se nos salió de las manos, se puso muy mal. El hecho de haber descubierto que su familia, su pareja, que muchas personas le habían hecho un daño energético, una brujería tremenda, la colapsó y entonces cuando empezamos a limpiar la verdad yo pensé que se nos iba a ir porque dejó de respirar. Estas cosas pasan cotidianamente cuando tienes un daño energético. No permitas que una maldad, una mala racha, no me permitas que una brujería te dure más de una semana en tu vida porque se puede volver una maldición y entonces poner en riesgo tu vida así como Guillermina se nos puso de mal. Recuerda que si tú tienes algún caso o te familiarizas con algo que te está pasando como a nuestra querida Guillermina, por favor contáctanos a través de nuestras redes sociales para analizarlo y con mucho gusto hacer que vengas aquí al consultorio. Yo soy Marce Rivas de Brujos en Armonía.